María de los Ángeles El 16 de diciembre de ese año, elementos de la Secretaría de Marina lograron un golpe importante al abatir en un departamento del Conjunto Residencial Altitude, de Cuernavaca, Morelos, a Arturo Beltrán Leiva, el jefe de jefes, líder del grupo criminal. Asimismo, lograron la captura de varios miembros de la organización, y la dependencia informó que 14 presuntos integrantes de la estructura criminal de los Beltrán Leiva pertenecían a la familia Pineravilla. Entre los detenidos estaban los padres de María de los Ángeles, Salomón Pineda Bermúdez, alias Don Salomón, de 73 años, y León Orvilla Ortoño, de 59 años. De sus cuatro hermanos, Mario, Alberto, Guadalupe y Salomón, los primeros dos eran operadores del jefe de jefes. Por su parte, la entonces Secretaría de Seguridad Pública detalló, la familia Pineda Villa cuenta con una red de corrupción y protección institucional en los estados de Morelos y Guerrero, quienes, además de brindarles protección, informan de las acciones emprendidas por parte de la autoridad según la dependencia. El grupo criminal exigió 7 millones de pesos para su liberación, pero a pesar de haber entregado la suma, ella no volvió, provocando que los Pineda Villa se aliaran con los Beltrán Leiva. Gracias a esta alianza, el tráfico de droga a Estados Unidos del cártel aumentó de 200 kilos de cocaína a 8 toneladas mensuales. Sin embargo, en 2009 se informó que Alberto y Mario fueron asesinados por un ajuste de cuentas, pues en un video publicado en YouTube, en el que supuestamente aparece la mamada a los Pineda Villa con los ojos vendados, la mujer declara que Beltrán Leiva mató a sus dos hijos por una traición. En 2011, tras la desaparición del cártel Beltrán Leiva, se conformó el grupo criminal Guerrero Sonidos, el cual tejió una red de complicidad en varias alcaldías, sobre todo con personal de seguridad municipal, y Guala fue una de ellas. Sin embargo, tras la captura del líder de la organización criminal, Sidronio Casarrubias, se puso en evidencia que María de los Ángeles fue su operadora desde el ayuntamiento, pues a través de ella José Luis Abarca pagaba de 2 a 3 millones de pesos a los líderes de Guerreros Unidos para operar y controlar a la policía municipal. Además, en 2014 la PGR señaló a María de los Ángeles, a José Luis Abarca y a Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad Pública Municipal, como los tres autores intelectuales del asesinato de seis personas, y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Nayotzinapa el 26 de septiembre. Según el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Caram, Abarca ordenó atacar a los normalistas de Ayotzinapa para que no sabotearan el informe de labores de María de los Ángeles como presidenta del DIF, como sucedió en julio de 2013 cuando un grupo de la Unión Popular Emiliano Zapata y normalistas agredieron las oficinas. Conforme a esta versión, la pareja gobernante pensaba que los estudiantes se iban a irrumpir en el evento público y ordenó detenerlos, poniendo en evidencia que varios integrantes de la policía también habrían estado involucrados con Guerreros Unidos. Sin embargo, a finales de septiembre pasado, se informó que José Luis Abarca y María de los Ángeles, presos desde noviembre de 2014, podrían quedar en libertad gracias a la sentencia sobre el caso Ayotzinapa emitida por el primer tribunal colegiado de Tamaulipas el 4 de junio, en la que se estableció que la PGR cometió serios abusos durante su investigación. Además, José Luis Abarca indicó que aquella noche él no tenía a su cargo a la policía municipal, por lo que se deslindaba de toda acusación que tuviera que ver con el caso Ayotzinapa. Ahora, el caso pasará a manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, S.C.J.N., por lo que cualquier decisión que se tome recaerá en la dependencia. Con información de Milenio, Excelsior y Proceso anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!